Yo no esfuerzo para aprender la idea de mí, hablan todos los días. Viste, se dio a más el remix de Telaparto, mi gente. Hoy, hoy, para Colombia, Colombia, y no Colombia, para allá. En Villa Francisca, mi gente, mi gente de Santo Domingo, El Patio, Arredé. También la gente del Cibao, tírense para allá, apoyen la vuelta, hagan un cierre, una huelga, para que salgan en las escenas exóticas y también conozcan a la más dol y a la más viral. ¡Ay, sí, son ellas, niño! La más dol, la más muñeca y la más viral. ¡Ay, sí, Aileen, son ellas! Mi gente, para Colombia, de Villa Francisca, a la trus. A la trus. Eléctrica la abre y te la mando a tu partida. Conoce a tus clientes, deja tu payasolía. El esfuerzo para aprender la idea de mí, hablan todos los días. Eléctrica la abre y te la mando a tu partida.